hola chicos y hola chicas y estamos en un nuevo video de micraft pocket edición hoy les voy a enseñar a hacer una fuente de experiencia que se hace si colocamos un bloque de comandos que si no saben ponerlo ponemos para ponerlo ponemos una barrita comand es con doble m lo mandamos aquí vemos y tenemos tres comandos como dice aquí bueno para el comando ponemos lo siguiente sumo xp barra baja or con b dos cositas que es esta que dice aquí voy a borrar esto para que lo vean dos cositas de estas uno y uno mas y una cosita mas de esas bueno me voy a bajar del caballo para buscar una palanca ponemos la palanca la prendemos y sale un poco de experiencia nos va a dar un poquito de lag pero no importa y si quieren aprender a tomar un caballo lo voy a dejar aquí en la descripción del video pero igual esto se lo voy a enseñar aquí ok buscamos montura y ponemos arma yo lo quiero de oro entonces lo pueden hacer como ustedes quieran venga 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 se queda ahí pues y ponemos un caballo nos montamos que nos montamos esperamos por un rato aquí como si nos hace eso nos volvemos a montar tenemos que quitar un bloque y no tener ningún bloque en la mano y cuando nos salven esos corazoncitos es que ya podemos tomar al caballo y le ponemos la montura y la montura de caballo y como ven chicos ya esta listo el caballo lo voy a amarrar aquí bueno ya terminamos con el video de hoy ya saben que si se suscriben y le dan like les va a padecer un personaje legendario gratis leon en brawl stars asi que chau